Todo el mundo va a encontrar textos que pueden estar a su completo gusto. Incluso encontrábamos por zona de pasatiempos, libro infantil, para que todo el mundo pueda encontrar aquello que demanda a un precio muy ajustadito. Pero no solo eso, sino que dentro de este mes de la letra vamos a tener un montón de actividades que van a ir enfocadas en esta parte cultural, como decíamos. Vamos a tener dos presentaciones literarias, una nos va a acompañar Nieve Serrero, en la otra también tendremos a Carla Montero. Además, también tendremos ese vigésimo cuarto certamen literario escolar, una cita a la que los jóvenes de Torrejón dentro de los colegios no fallan, y que es todo un éxito y que celebraremos en el pabellón Jorge Abra Josa. Pero también contaremos con actividades muy tradicionales, como es esa lectura del Quijote, que realizaremos el día 23, ese día del libro de la mano de la Asociación Atenea, que lleva muchos años haciéndolo y que tiene un resultado fantástico. Y luego también celebraremos ciertas citas con títeres, que se celebrará también aquí en la plaza, para amenizar un poquito y que tengamos una plaza muy viva y en la que todo el mundo pueda acercarse y sobre todo participar de esta feria, que como digo, se encontrará en horario de mañana y horario de tarde hasta el día 9 de mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!